Hoy te traigo para ti un tutorial de presto en el que te voy a enseñar las cosas más habituales que muestro cuando voy a un estudio o a una empresa de arquitectura a implantar o implementar el sistema BIM. Lo que a mí me hubiera gustado que me contasen cuando era principiante, desde cómo montar un presupuesto desde cero hasta cómo asociar mi modelo de Revit con el presupuesto y te voy a enseñar algunas cositas más que trae el programa que puede que no conozcas si eres principiante. Vamos a por ello. Ok, pues vamos a empezar con presto desde cero para hacer un ejemplo, en este caso un ejemplo de algo pequeño, de una reforma interior. Pero con presto se puede hacer de todo. Se puede hacer desde obras interiores, reformas, hasta edificios girantes. ¿Y por qué? Lo sé, porque lo he testeado con monstruos edificios. O sea, que te puede valer para todo, ¿ok? Entonces, ¿dónde? Cuando empezamos y somos novatos, ¿dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que tocar? Lo primero es que aquí tenemos una pestaña que se llama Obras, ventana para gestión de obras. Si tú le das aquí, lo que hace es abrirte donde tú tengas guardado el directorio de obras por defecto. Si te fijas, yo aquí por defecto lo tengo aquí arriba, en C, Users, Result, Documents, Presto, Project. Que ahí es donde te lo va a poner presto por defecto, ¿ok? Pero podrías cambiar, podrías cambiar aquí dentro de Entorno del Trabajo. Aquí puedes cambiar todas tus rutas, etcétera, etcétera. También puedes hacer nuevo. ¿Qué es eso? Hacer una obra desde cero. Una hora nueva. Si yo le doy a nuevo aquí, ya de primeras, me van a decir, oye, que voy a meter esta ruta, camino este, por defecto, y te pongo el día que soy. Y aquí te pongo también la hora exacta. ¿Por qué? Pues para no tener que andarnos complicándonos la vida pensando cómo vamos a llamar a cada obra. Bueno, sí, de momento voy a dejar así. Y lo que más me gusta a mí es esto de poder elegir las plantillas. Bueno, las plantillas afectan principalmente a la estructura de capítulos que tú decidas poner en tu obra. Tenemos sin plantillas, si le das te sale en blanco. Tenemos la de presto, que te sale sin capítulos, pero al menos te pone euros, te pone unas unidades, etcétera. Y luego tenemos las clásicas o las más populares, al menos en España esto es bastante popular. La COAT-TGU, la DIN, Extremadura, Gubin Class, IFC Clases, también por si trabajas en IFC. ¿Yo qué te recomiendo? Pues que cacharres. O sea, si hables directamente a la de presto y le das a aceptar, ves que te sale así en blanco. Ok, y sin embargo, como la tengo abierta ahora mismo, esta de presto con Luisa y el nombre y tal, me sale aquí un candadito. ¿Eso qué significa? Bueno, pues como yo tengo la licencia solo de un usuario porque no lo utilizo para más, nadie más podría entrar en este proyecto, en esta obra, en el caso de que estuviéramos varios en el equipo y esto fuera una red. ¿Para qué? Para que no me pisen el trabajo que estoy haciendo, ¿vale? Se puede comprar ciertos módulos de presto que te permiten trabajar varias personas en el mismo presupuesto. Entonces, para asegurarme que la tengo cerrada, que veis si el auditorio me dice que no se puede abrir, le tengo que dar aquí archivo y le doy a cerrar. Dice, ¿quieres guardar los cambios? Voy a decir que sí, pero bueno, que no he hecho nada. Y veis que aquí tengo un montón de obras que he empezado así como a lo loco. Por cierto, estas muchas de ellas las había hecho en presto 2022. Si le doy a archivo nuevo y elijo otra plantilla, por ejemplo esta del generador de precios descompuestos, de capítulos centro, y le doy a aceptar, le voy a poner reforma, ¿vale? Ya vas a ver que me aparecen un montón, un montón, un montón de capítulos. Ahora, si yo me meto dentro, no tenemos nada. Si le doy a presupuesto y me intento meter dentro, no hay nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque estas plantillas solamente te traen los capítulos. En mi caso, para la obra de reforma no voy a necesitar todos estos capítulos y subcapítulos ni de broma. Así que lo que voy a hacer es hacer un presupuesto nuevo, voy a hacer un archivo nuevo, lo voy a llamar reforma también y me voy a abrir la de presto. Entonces, ¿cómo crear capítulos y subcapítulos en presto 23? A ver, hay un tema al empezar cualquier proyecto en presto, que yo creo que hay que tener en cuenta, que es que si llegamos aquí a propiedades, tenemos los datos, tenemos divisas, pues si no quieres trabajar en euros, pues con lo que tú quieras, y tenemos aquí los tiempos. Hay un tema que a mí me interesa especialmente ahora que estamos con la inflación como está, que es poner aquí la fecha real donde se hizo este presupuesto. ¿Para qué? Para que si en un futuro tenemos que actualizar los precios, porque la inflación hace que los precios suban muchísimo y estamos hablando de unos porcentajes brutales. O sea, estuve el otro día hablando con unos promotores y me hablaban de unos porcentajes de subidas desde que se presupuesta la obra hasta que se empieza de un 30% en España. Así que, súper importante, yo marcaría aquí la fecha en la que estoy haciendo este presupuesto, porque si en un futuro, imagínate que actualizamos la obra y la obra empieza dos años después o tres años después y la inflación ha ido subiendo un 10% como nos está subiendo aquí, pues es importante porque de esta forma lo podemos actualizar automáticamente y también el cliente puede entender el porqué. Así que yo marcaría aquí las fechas. Hombre, ya que te pones, pues pones todas las correctas. Pero ok, para que sepas dónde está. Esto está aquí en la pestaña de propiedades, que ahora mismo no te viene por aquí por defecto con todas las demás de presto, ¿vale? Si vas a ver, pues aquí tienes la opción de poner lo de las propiedades. Pero yo te estoy viendo ya en tu casa diciendo, pero monta ya el presupuesto que quiero ver cómo montaría yo un presupuesto por mi cuenta. Así que voy a ir directamente. No nos asustemos, simplemente te quería decir esto como dato, porque en el momento actual es importante y hay varios estudios de arquitectura que ya me lo han preguntado en implementación. Ok, entonces ¿cómo podríamos empezar a hacer el presupuesto que nosotros querríamos? Lo primero sería ir aquí a nuestro árbol y aquí podemos meterle, y aquí tiene el código y aquí la naturaleza del capítulo, es decir, si es partida, subpartida, maquinaria, mano de obra, etcétera, etcétera. Y aquí un resumen y aquí podemos poner qué unidades estamos, el presupuesto y las relaciones en importe del presupuesto, ¿no? Entonces imagínate que yo aquí pongo que mi código es el 01 y ya ves que se pone luego el 02. Y me voy a ir a lo que me hizo el contratista en su día de presupuesto, porque esto fue una obra real de reforma, para ver qué capítulos estimo. Ya te digo yo que esto fue a ojo de buen cubero porque era una reforma, pero qué mejor que empezar con algo pequeño cuando somos principiantes, para entenderlo bien, por algo sencillo. Bueno, esto es lo que yo tenía. Le he anonimizado aquí a nuestro contratista y tenemos demoliciones, albañinería, fontanería, electricidad, cuarto de baño, ¿por qué? ¿por qué no? Tarima, puertas y pintura. Y luego están los materiales. O sea, aquí hay un poco... Aquí nos hemos centrado en lo importante para este contratista, que era la mano de obra, en lo que se iba a dejar más dinero principalmente, y luego aquí los materiales, pues aparte, al margen, normalmente no lo haríamos así. Normalmente si hacemos un presupuesto de ejecución material grande, pues pondríamos los materiales, tendrían un protagonismo brutal, y lo ves si abres cualquier tipo de plantilla de las partidas que te ofrecen por esto. Pero bueno, como nosotros lo queremos hacer de nuestra manera y hacemos muchísimas reformas de este tipo, pues vamos a hacerlo como lo dice él, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos esto? Nuestros capítulos, demoliciones, el 2, albañinería, el 3, fontanería, y así sucesivamente. Ahora, si te fijas, si lo haces así, en el primero se me ha puesto como si fuera un resumen y no me deja poner que sea capítulo, obra, partida, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque por defecto él se piensa que este es el presupuesto, así que vamos a ver un problema. Así que voy a meter aquí demoliciones, y con control mayúscula flecha arriba lo puedo ir desplazando hacia arriba. ¿Qué pasa? La codificación se me ha ido un poco a tomar por saco. Y estos son de las primeras cosas que solemos querer ordenar y reordenar aquí. Entonces, ¿cómo lo reordenaría? Ok, pero aquí me he confundido, no me gusta que me sombra esto. Pues le doy aquí a F2, y aquí me puedo poner mi 0, 1 en demoliciones. Lo que pasa es que no me deja porque ya está puesto aquí, así que vamos a poner aquí 0, 0, y aquí 0, 1. Porque tiene que ser todo coherente, ¿entiendes? Y de esa manera ya tendría mis capítulos. Ahora, para crear subcapítulos. Ok, aquí ya me he visto que he puesto puertas y ventanas como subcapítulos dentro de carpintería. Voy a generar uno nuevo que es suministro y colocación. Y me subo arriba, y para convertirlo en subcapítulo le digo disminuir nivel. Y por supuesto aquí con el F2 le puedo ir cambiando el nombre. Que ya ves que te da una sugerencia aquí. O sea que esto va pensando por nosotros un poquito. Pero bueno, así serían subcapítulos. Si me voy aquí veáis que pone como capítulo pero que está guardado dentro. Y ahora, si quiero hacer una partida, hago lo mismo. En suministro y colocación teníamos suministro y colocación de dos puertas, correderas, guías y invocaduras incluidos. Entonces esto, otra vez voy por arriba. Y le tendría que decir que disminuyera de nivel dos veces. De tal manera que se mete dentro 7, 3. Aquí le decimos que es un 7, 3, 1. Que creo que presto tiene más razón que yo. Lo pondría con puntos. Voy a elegir que sea codificación decimal si quiero. Y aquí le puedo decir que esto es mano de obra. Suministro y colocación. Vamos a poner que tardaron una hora porque aquí no me dijeron exactamente cuánto tardaban en hacerlo. Pero para que ya vayamos viendo que se va calculando el presupuesto. Si he puesto 560, aquí me viene en carbintería una hora de colocar no sé qué, no sé cuántos. 560 euros de presupuesto de suministro y colocación de las dos puertas. Y aquí viene que esto es mano de obra. Voy a añadir otro par de ellos y luego vamos a ver cómo relacionamos esto con nuestro Revit. Tenemos dos ventanas y una puerta. Así que voy a hacer esto. Le digo que es una partida al inventar a esta oscilopatiente. Y vamos a hacerlo con todo esto. Bueno, con todo lo que te voy a enseñar en este vídeo. Enciende mi tutorial de YouTube. Así que si ves, si le doy aquí a insertar línea, me lo va insertando tal cual. Y yo le puedo ir asignando el código. Uy, este no me lo quiero cambiar porque está ya reasignado. Hay que tener cuidado porque presto es como una enorme base de datos que no te quiere dejar repetir datos. ¿Por qué? Porque nos quiere. Es bueno con nosotros. No nos deja cagarla. Igual que Revit al principio. O sea, su intención, por ejemplo, con los parámetros compartidos es buena. Luego tú la puedes cagar si te empeñas especialmente. Sí. Pero oye, no te lo recomiendo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos ventana del muerto de baño 280 euros. Y se mide en unidades. Aquí el obrero se quedó a gusto porque nos puso varias cosas así como juntas. Los vamos a tener que suponer. Pero bueno, normalmente no se haría así. Normalmente primero nosotros le daríamos esto. Y luego el contratista sería quien nos hiciera, nos dijera los precios más ajustados a lo que él realmente tiene. Voy rellenando todo y luego ya me paso a otras cositas interesantes que se pueden hacer. A ver, compro esto. Esto te lo paso a cámara rápida por eso. Ok, ya puedes ver que según voy rellenando estos datos se me van sumando los presupuestos. Tan simple como esto, pero todavía no está vinculado con nuestro modelo BIM. Voy a seguir rellenando. Bueno, vamos a hacerlo en plan rápido y luego vuelvo. Ok, y ahora queremos vincular lo que hemos hecho en Presto, que se ha quedado así más o menos, con lo que hemos hecho en Revit con nuestro modelo para ir estableciendo relaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ir a la pestaña de Cosit y darle a asociar a Semblicode o cuando le digo de montaje. Yo en este caso prefiero asociarlo con este tipo de nomenclatura. Le voy a asociar a Semblicode. Dice que seleccione un elemento. Así que voy a seleccionar por aquí este y le voy a dar a editar, le voy a dar a Cosit y le voy a decir que asocien a Semblicode. Y aquí ya me aparece lo que tengo abierto, que es el presupuesto con sus diferentes partidas, que si te fijas es exactamente igual que esto. Entonces, claro, esto yo sé que es pintura, pintura de paredes y techos entre habitación y cuarto de baño y voy a aceptar. Una vez que he hecho esto, ya si yo me meto aquí en el tipo, me aparece ese Semblicode que está asociado con ese 0.08.01. Vamos a asociar a algún otro código, por ejemplo, este tipo, vamos a dar a Cosit y estos son materiales, cerámica, pared baño 1, aceptamos. Y me voy a ir a este otro, cerámica pared baño 2, cambiar. Si esto lo tengo así y le doy a editar el tipo, me aparece ya aquí el 0.9.04. Aquí veo que no me han modelado las puertas, me han puesto como líneas y eso puede ser un problema. Y aquí también está puesto como líneas, sin embargo esto sí que está puesto como puerta, así que podría volver a hacer lo mismo. Esta es la puerta del salón, modelo Bruselas, bla bla bla, y le podría dar a aceptar. Una vez que tenga todos los códigos metidos y que las puertas sean puertas y los suelos, suelos, etcétera, etcétera, o sea, eso es algo importante de modelado. Yo entiendo, esta era una obra rápida de rehacer una habitación, así que sinceramente una contabilización rápida se hace bien de tres cosas. De hecho fíjate que nos habían hecho presupuesto en Word, ahora si esto fuera una habitación entre 200 de un hotel, pues claro, perdernos dos puertas por 200 puede ser un gran problema. Así que esto debería venir como una puerta. Entonces le voy a dar aquí a exportar. He tenido que volver otro día. Bueno, que la vida se metió en medio, así que vamos a seguir desde aquí. Sé que estoy en otro sitio, es lo que hay, es lo que tiene. Lo importante, ya habíamos ido asociando a Sembri Codes a nuestra obra, Códigos de Montaje. Y date cuenta que yo aquí cuando le di a asociar a Sembri Code, si selecciono algo, que eso estaría bien. Lo que se me asocia es lo que tengo abierto, lo que tengo abierto. Es decir, si esto dijera que es electricidad, pues se pondría tal cual de 0,4 porque no le he metido sus capítulos ni nada. ¿Vale? Es decir, se me está asociando automáticamente con la obra que tiene abierta presto. ¿Qué pasa? Si yo le doy aquí a exportar nuestra tentación, vamos a ver, puede ser darle aquí a exportar directamente. Pero, 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 si nos vamos aquí a opciones, por una parte pone incluir elementos de David sin código. Yo le quitaría esto, dejaría solamente lo que tiene puesto en el código. Y ahora mismo, como tengo seleccionadas solo las lighting fixtures, me salen solo las lighting fixtures, no quiero eso. Es listo, presto. O sea, si tengo algo seleccionado, dice, pues esto, no. Deseleccionamos todo y le doy a exportar. Ahora espero que coja más elementos que son las lighting fixtures, ahora sí. Y si le doy opciones, no tengo lo de añadir cosas que no tengan el código, así que todo esto tiene el código, ¿no? Pero si el de exportar me haría una obra nueva. Lo que yo quiero es darle a añadir. ¿Para qué? Para que me lo añada a la obra que tengo abierta. Y aquí está todo lo que me añadiría él por defecto. Entonces le voy a dar a añadir. Y hace su magia. Y una vez que hace esto, ¿qué ocurre? Me aparece una pestaña que se llama mediciones temporales. ¿Qué tiene aquí mediciones temporales? Bueno, pues todas estas líneas. ¿Qué pasa aquí? Que las que nosotros nos hemos molestado en meter bien el código, pues aquí pone origen-relación. Por ejemplo, aquí pone 2 millones 11. 2 millones 11. Pero luego en la barra pone 07, 02, 01. ¿Qué es eso? Pues eso coincide con nuestro árbol. Si vamos al 07, 02, 01 son nuestra ventana. Ah, amigo. O sea que estas mediciones temporales tienen un sentido, ¿no? Aquí tenemos lo que está rellenado en el parámetro comentario. Fíjate que aquí alguien se ha molestado en duplicar algunos valores, pero no están bien puestos del todo. Curioso. Y si damos aquí, a botón derecho podemos decir asignar a una unidad de obra y te da varias opciones. Dice por código inferior. Esa sería la que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque es lo que está más abajo del todo y en este caso correspondería con el 0904. Voy a hacerlo solo con uno para que le eches un vistazo para que lo veas. Así que botón derecho, asignar a una unidad de obra por código inferior. Y ya me aparece aquí materiales. Ojo, porque esta línea de medición aún no está pasada al árbol. ¿Qué me queda? Darle aquí a traspasar. ¿Vale? Entonces voy a darle a traspasar. Y ahora en el árbol ya sí que me aparece esta en materiales. Con aseo conducha 4, la zona en la que está, etcétera, etcétera. Las otras me las ha puesto por aquí abajo en unos códigos que me trae automáticamente del Revit. Pero no es lo que queremos. Entonces, una vez que ya vemos que esto está bien, que esto funciona, que está aquí, ¿vale? La medición. Y que la cantidad de presupuesto está aquí 3,08. Lo que pasa es que la cantidad de presupuesto se ha puesto aquí 3,08 de metros cuadrados. Y, ah, efectivamente, porque tenía que haber puesto aquí el precio. Así que, ojo, que esa casilla está hecha para la cantidad. ¿Ok? Y esto ahora mismo me sobraría. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Hacer ese traspaso con todas las unidades de obra que tenemos aquí. ¿Cómo? Estas mediciones temporales no hacerla solo con una, sino con todas, para no dejar que se me hagan estos capítulos del árbol por aquí abajo, que no es lo que queremos. ¿Ok? Entonces voy a darle para atrás. Aquí estaba metido como temporal. Estaban por abajo. Y estaban estas en mediciones temporales. Genial. Si te está resultando útil este vídeo, te voy a pedir que me dejes en comentarios un emoji con un corazón, para yo saber que este tipo de vídeos te gustan y que te aportan realmente. Entonces voy a mi árbol. Esto que me había liado lo voy a cambiar aquí. ¿Ok? Y estas mediciones temporales, voy a tomar todas ellas. Le daría aquí a botón derecho, le daría asignar unidad de obra por código inferior. Y ahora ya sí que le daría a traspasar. Y una vez que he hecho eso, se me quedan las mediciones temporales vacías. Y en mi árbol ya puedo ver que, por ejemplo, cerámica baño, si me meto, como este modelo es chiquitito, pues se ve fácilmente, tengo que la cerámica de la habitación son 42,40 metros cuadrados. Lo puedo ver aquí, que me lo ha sumado. Y aquí en pared baño, puedo ver que la zona, las zonas de aseo con ducha 4, y puedo ver que estos son 19,57 metros cuadrados de pared de baño. Si quiero saber a qué corresponde cada uno, pues puedo directamente cogerlo y darle al botón derecho, seleccionar el modelo y se me acerca donde está eso en el modelo. Así que yo estaría teniendo en cuenta aquello del modelo vinculado con un presupuesto de Revit. ¿Por qué lo he hecho así? Porque creo que en los estudios y en las empresas es la forma más común de trabajar realmente. Por un lado, los arquitectos técnicos empiezan normalmente a trabajar con el presupuesto y por otro lado, los arquitectos normalmente están trabajando con el modelo, con el edificio, cuando es fácil. Y hay un punto en el que los dos universos tienen que converger. Y sin programas como estos, es muy difícil que converjan los dos universos. Eso sí, siempre tiene que haber una persona que haya metido los códigos de manera correcta para que haya un punto de apoyo. Yo siempre digo lo mismo a mis clientes. Dame un punto de apoyo y moveré tu mundo. Pero necesito ese punto de apoyo. Y en este caso, ese punto de apoyo es esa persona que se ha molestado en meter los códigos de montaje. Hay algunos temitas que te quería contar más que están solamente en las versiones nuevas, pero creo que merecen mucho la pena. Sobre todo, mira. Una de ellas que me gusta porque hace muy intuitivo el uso de esto es elegir columnas visibles y dentro de aquí voy a añadir el color. Y le doy ahí a añadir una y me aparece color. Y le doy a aceptar. Y me aparecería ya la ventana. Aquí me aparece el color. Se me ponen unos colorinchos por defectos. Y aquí podría seleccionar para acá, para la puerta del salón, le pongo naranja. Vale, puedo ir poniendo aquí los colores. Y ahora puedo darle a colorear en el modelo. Si selecciono todo y le doy aquí a colorear en el modelo, por línea de medición, etcétera, etcétera, se me pone automáticamente exactamente como lo tenemos en el árbol de Presto. Y esto me parece increíble de las últimas versiones porque te hace relacionar de forma visual inmediata que se corresponde con qué. Por ejemplo, este azul. Si me voy a mi presupuesto, veo que es el de la cerámica de la habitación, que es el mismo. Entonces veo hasta que me está contando con esta zona de debajo de la puerta, que está eso moderado. Este rosita, la cerámica de la pared del baño. Ah, corresponde. Cerámica de la pared del baño 2, este azul. Y puedo ir viendo que se corresponde con cada cosa. Y por si lo de los colores no te había dejado absolutamente flipando, te contesto a una de las dudas más habituales que me hacéis en las empresas de arquitectura, que es que sí, con Presto se pueden hacer certificaciones de obra. Luisa, ¿y por qué me cuentas esto? Si esto lo cuentas en las implementaciones y es algo que ofreces como servicio. Mira, yo realmente en las implementaciones, este tipo de información no se queda por sí sola, sino que se implementa con todo un sistema que tenemos para las empresas de arquitectura para que sean más eficaces. Es decir, no es solo el conocimiento en sí, es cómo lo utilizas y qué sistema es específico para tu empresa para realmente poder sacarle rendimiento a esto y que tengas tu sistema estandarizado. Y eso espero sacarlo el año que viene en versión online, pero sabrás más de esto en un futuro. Espero que este vídeo te haya sido súper útil, por supuesto que puedes suscribir y te veo en próximos vídeos en el canal. ¡Chao, chao!